Háblame, convive, todo fin, estamos en una partida acá, en un lugar desconocido, porque ayer reconocemos a su madre y ahora vamos a investigar un poquito que hay ahí por acá, a ver, eso no lo puedo recordar, la partida, excelente ¿Dónde hay otra? Ahí hay más, van las potenciadas, no sé para qué coño servirán, pero bueno Bien, ahora vuelvo por acá, que hay más, investigo un poquito el sitio, el sitio, ok, que se informa sobre qué La prueba clínica, sobre el virus C, entrará, bla bla bla, el virus C, el virus C, inteligencia, habilidades físicas, sin comportamiento reproductivo Ok A ver aquí, de esta puerta que hay, cerrada, eh Un coño por la vista A ver, ¿qué más hay ahí, por aquí? A ver, ¿el mapa? Nada más Mantén ¿Dónde carajos estoy? Tiene una especie de cloaca de mierda, ok Y ahora basura Hierba azul ¿De cambiar o no? ¿Con qué le puedo combinar? Por ahora nada Nada, una palanca rara Nada por acá Creo que realmente nada por acá, nada por acá Bueno, por ahora de calidad blanca Combine, o sea A ti te combina con esta Y listo, ya está Ya tengo munición por donde rata Por ahora, claro Bien Ok ¿Qué es esto? Un tranví de umbrela, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chao! 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 ¡Chao ¡Chao! 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 Maricón explota Ah, fue bonito ver eso. Ok, 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 ok. Eres un poquito salvaje, ok, te entiendo, amigo. Pero yo también lo soy. Ok, una nota rara. Correa sobre el Dela, director Owens. ¿Eh? ¿Sherry? Tenía miedo. Había monstruos por todas partes y... Pues haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. Llamé, pero no vino nadie y no contestabas al teléfono, así que... ¿Sherry? No tengo tiempo para esto. Oh no... ¡Sherry! ¡Sherry, ya voy! Aguanta, Sherry. Ya llego. Llevo ahí, llevo ahí por ti, mija. Necesita pistola. Excelente, era lo que necesitaba. Fuego de compañero, traductora, solución presente. Me refiero a una reina, pulido de perfil, placentero, como un peón, este trabajo que le da a pintura del mundo. Ok. RBF. Supongo que debe ser el código ese. Una videocasetera. Y alguna otra cosita que te va a guardar por acá. Ok. Esto es lo mejor. No la voy a botar, pero... También. Esta hermosa disparada con algo dentro. O las potenciadas. Para esa LCC. No, 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 no tengo esa clase de arma. Seguro en la torre y el rollo están en la misma pared, y que el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Declaré la puerta. He perdido una cosa. La cosa indica que con desbloquear la puerta del área U durante el caos del último traslado, sé que la tienes y que meteré un enchufe en cada terminal, pero si alguien recuerda dónde va cada uno, que se enrolle y comparta la información en este tablo. Ok. Para abrir esta puertica necesito conseguir los enchufes. Los enchufes son piezas de ajedrez. Rarito. Bueno, vamos a guardar la partida. Guardémosla por acá. Hicelo bien, tendiendo un poquito más. Mapa de culotas. Se... Me ha complicado la cosa, en realidad. Y no sé hasta... Cuánto... Se puede hacer. Ok, necesito una especie de palanca acá. A ver... Excelente. Veamos por acá. Veamos por acá. Veamos por acá. Veamos por acá. Voa. Chao, chao, chao imbécil Chao Chao Bye bye monito chino Coño gordo vale Supone que debes morir Si eres grosero vale No ves que no respetas Ok, último de esto Ahora la palanca Excelente ¿Por aquí que hay? No creo que me consigo por acá, la verdad Entonces, ha vuelto un poquito extraño en este mundo Ok, literalmente claro que en este momento huele a mierda Y un chiquito me persigue No tengo fetiche de hombres asiáticos, así que bueno Ahora no lo de formate Ok What the fuck man ¿Qué tengo? Canal inferior, ok, vengo de acá Me encuentro de acá Y tengo que proceder hacia acá al parecer Así que bueno Yo hay que tener esta fichita de mierda Ok, 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 hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Acá Acá A ver ¿Qué creo que conseguimos por aquí, eh? Esto te combina con esto. Excelente. Con esto tengo un par de vídeos de herramientas. DT, eh. Pulsera ID. Requerida para acceder al tranvía. Ok. Rara. Ok, amiga. Eres rara. Pues te recibo. Caja Fuerte Antigua. Una comunicación que esta grita contiza en la parte detrás de la caja. Recuerde borrarla antes de la primera parte. Ok. Ok, vamos por allá. Esta es la caja. Dos, doce, ocho. Dos, doce, ocho. Dos, doce, ocho. Excelente. ¿Y esto qué es? Almas un reforzado es el 60. Bueno. Vamos a darle. Muy bien. Ok, ok. Amiga. Muy bien. Amiguito raro. No parezca en este momento que... No estoy tan de buenas así. Usar. Ok, ¿cómo quito esto? No se quita. Chamo, necesito balas. Necesito balas. De pistola. Ok. Sitios así. Me da miedo, ok. Eso. Balas potenciadas. Y este es un radio de película. Solo voy a ver en la mansión, supongo, claro. Más espacio. Está bien. Nada mal. Vámonos por acá. Ok. Ok, amigo. Ok, amigo. Soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. No, no, no. ¿Qué pasa? No. André. Big olor. Ok, ok. Para de aquí. Hombre, raro. La audición de agua. Para de aquí. Y...me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy Me voy, me voy ¿Hacia donde ahora? Ok, 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 atrás, chao, chao, chao Chao amiguito, chao Chao amiguito Ok, si todavía no le mueren No sé con qué más lo va a hacer Ok, sí que vivo Bueno, al menos ya me alejé de algo Digo, yo a lo mejor me echo un lenguetazo Aquí no hay algo, ¿verdad? Con el superior Canal superior Por ahí ¡No fui de esta mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, está junto a tu labor y no puedes recibir invitados y eso Pero... Vámonos ¡Vamos! Al menos por acá, al despacho A más me quiero ir Ok, ¿qué es esto? Componente electrónico Componente electrónico Otra vez tú Otra vez tú Ok, 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 ok Amigos Se ha rotuló con diálogo Amigos, les tengo un chiste El chiste es muérete imbécil ¡Vamos! 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 Bien, de vuelta a casa ¡Vamos! 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 Ok, ¿me he hecho a ti todos los fármacos o qué? Me alegro de haberlo visto ¡Bien! Muy motivadora Bueno, convive, esta fue la primera parte de las alcantarillas Es toda una aventura lo que va a tocar a partir de ahora, por lo visto Así que nos vemos en la siguiente parte Chao